Marco Antonio, servidor, Carmelo es el A ver, ¿quién es el que canta? El que canta, soy yo Ah, ok, bueno, pues yo no los conozco Los trajo César Alejandro César Alejandro, sí Entonces, Carmelo, ¿qué toca? El teclado ¿Y usted nomás canta? Yo nomás canto, él es el director del grupo Ahorita lo vamos a entrevistar Él está en los teclados También canta Pero en este caso, pues, todo el... ¿Cuántos años tiene que desintegrar el grupito? El grupo, pues, ya tiene... ¿Cuántos años tiene, Carmelo? Carmelo Ven para acá No se preocupa, ¿qué le esperamos, Carmelo? ¿Qué le esperamos? Es que está enciendola Está enciendola sincronía de la música ahí De los órganos Para que no se salgan de tiempo Pues, mire, este, ya que ya llevamos como ¿Qué será yo con Carmelo? Tengo ya 10 años Estar trabajando con él Pero él, ahora sí que fue el primero En fundar su grupo Este, que ya años atrás En los 70 ya había tenido su otro grupo En San Luis Y después fue integrante Del grupo Renacimiento 74 ¿De dónde son ustedes? De San Luis Potosí ¿De qué parte? De la mera capital de San Luis Potosí Capital Ahí en el barrio de San Sebastián Allá en San Luis ¿Y cómo fue que le gustó la música de Rigo? Pues, mire, yo aquí en Matamoros Crecí en los años 70 Aquí con, este En compañía de mi familia que tengo aquí viviendo Hermanos, tíos De mi papá Señor padre ¿De dónde es? Mi papá Mi papá era de aquí de Matamoros ¿Y usted dónde es? Nacido en Matamoros Pero nos llevaron muy chicos a vivir a San Luis ¿A qué parte? A San Luis Potosí Capital ¿De qué barrio es usted aquí de Matamoros? Aquí yo empecé a crecer aquí en la colonia modelo Ah, ok Por la alberca Chávez Ok Entonces ¿Cuántos años tiene usted? Que tengo ya, este 52 años ya 52 52 ¿Y toca algún instrumento? Los timbales ¿Y canta? Percusiones Y la voz Primera voz Eso es todo lo que hace ahí en el grupo Cantar ¿Y dicen que se parece a Rigo o no? Mande ¿Dicen que se parece a Rigo? Pues Pues Diga ¿Eh? No, pues como cree No, no, nada Este Me gusta la música del maestro Rigo Tobari Y El Costa Azul Este Son este Ahora sí que Yo crecí con la música ¿Usted conoció a Rigo? Eh No No Personalmente no Quien lo conoció fue Carmelo Ah, ok Nomás a puro oída Yo nomás a puro oído Este Ahora sí que Yo crecí con la música de Rigo Ok Entonces Cuando usted oí hablar de Rigo Que estaba aquí en Matamoros ¿En qué año fue? Eh A principios de los 70 Ok En los 71 Ah, ok El señor Rigo Tobar Que más descanse Este Empezaba con su Con sus primeros éxitos Como De Mi Matamoros querido Lamento de amor ¿Se sabe usted todas las canciones de Rigo? Pues digamos que un Un 90% ¿Cuál es la que más le gusta? Eh Me gusta la de todo para mí Eh Pues todas Todas me gustan Pero no Pero más ¿Cuál le gusta? Me gusta mucho esa de todo para A ver Toca Cante bien pedacito A ver si es cierto que se lo sabe Es la que dice Amor Sabes que te quiero Que tú eres mi toro Que sin ti me muero Calor El que tú me das Basta tu presencia Para poder sentirlo Y yo no me canso De amarte De amarte Ni me cansaría De besarte Y besarte Pues si tú lo sabes También Que eres mi consentida Y si tú me quieres Me quieres Y si tú te sientes Feliz Tan feliz Pues que más Podría pedir Si ya lo tengo Todo Todo para mí No sé si se lo sabe No, no, no Está bien Entonces ¿Esa la va a cantar de rato aquí? Aquí nos vamos a aventar Un repertorio del maestro A ver Súbese para acá Para las tarolas A ver A ver A ver si no se nos cae aquí El El templete Ahorita vamos con usted Carmelo Entonces Carmelo Es el caimán Así Así dice la gente El caimán A ver Aquí ¿Qué hace con las tarolas? ¿Cómo está la jugada? Mire Aquí Nos encargamos De Pues de De tocar este instrumento Los timbales ¿Cuántas las vaquetas? Las vaquetas No se las han traído Ahí está ¿No? Déjense las vaquetas Porque ahorita 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 nos van a dar Una probadita Carmelo Así Así nomás Así nomás Despacito Fíjense que Los hemos visto En En los videos De YouTube Y son Se apegan mucho A Al Al patrón De Rigo Eso intentamos Se apegan mucho Bueno Esos Esos pianos Esos teclados Son de los consiguió Son de aquellos años Algunos ¿No? Si lo tengo desde luego A ver Por ejemplo Este 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 De los que usó De los que usó De los que usó Fren Es un stream Boxing Si El stream Boxing Y esto Bueno Este También En este En este Tipo De 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 Grabó Macondo Así es Si ¿Verdad? Si Es un piano Ya Puro piano ¿Ya le Ya le Ya le metió Las secuencias? No 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 Secuencias Igual Es igual A fraude ¿A que Es igual A playback ¿Cómo se llama eso? Si así No 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 Porque Tienen críticos Es que mucha gente Confunde Lo que es Este Una secuencia Y lo que es Un patrón De ritmos Si 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 ¿Eso ya está grabado? No 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 Eso ya está grabado Ya nomás Ya nomás Le subes el switch Y ya nomás Hacemos como que estamos cantando Y el patrón de ritmos Pues ahí lo tienen Pero eso es otra cosa Hay que activarlos Hay que moverlos A ver Échale Si Pues Échale Bueno Estaban probando aquí Los instrumentos Entonces El grupo Don Carmelo ¿Cómo se llama? El grupo A ver Échale Carmelo y compañía Carmelo y compañía ¿Fueras de Rigo? Fueras de Rigo Bueno Tocamos de todo Tocamos Pegaso Tocamos Tocamos todo Pero esta vez No hace puro Rigo Puro Rigo Ok A ver Pues métale algo ahí Hombre No Nos falta un cacho Hay que probar No trae nada No trae nada ahí Ahorita todavía no Un poquito más tarde Van a cerrar Van a abrir Van a entrar Vamos a tocar atrás A las 5 de la tarde A ver ¿Usted conoció a Rigo Algún tiempo? Claro que sí Claro que sí ¿Dónde lo conoció? Comimos muchas veces juntos Ok ¿Qué le gustaba tomar Rigo? ¿Qué tomaba? Tomamos Este Comimos No nunca tomé alcohol con él Únicamente comimos Comimos como unos y varitas ¿Qué comía Rigo? La comida casera Mucha Ok ¿La sopa de fideo? Chile relleno Y ese jale Vamos a traer Todo ese jale Caldo de res Caldo de res Y de pavo Muy bien Pues chinga ¿Qué hacemos? Comparen Pues este De aquí a que nos den Quebrada para que nos den Energía para poder ¿Dónde están los lentes? ¿Dónde están los lentes? Ah, eso sí se los debo Porque No usa lentes No usa lentes Hay que oponer a los lentes No, no lo usa Por respeto a Rigo No, no, no A él le gusta mucho Ser tal cual Sin lentes Ray-Bab Ni nada Y tiene unos lentes Platícale Tiene unos lentes Que eran de Rigo Originales ¿A poco sí? Un señor Bueno, ya falleció Él También a A Rigo El señor Rigo Tobar Y este Él ya falleció Incluso hasta él Le hizo un libro A Rigo Ah, Hernández Hernández Sí 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 Quien me otorgó Esos lentes Ah Tengo guardados Y por qué no te los pones amigo No, por lo mismo Porque Pues no Yo por respeto Al señor Rigo No me gusta No me gusta Hacer imitación Porque pues Nosotros no somos Costa Azul Ni yo soy Rigo Ni me siento Pero la gente dice Bueno Una cosa es que lo diga la gente Y pues bueno Se agradece, ¿verdad? Pero Pero no de ahí en fuera Que me quiera Hasta hacer pasar por Por familiar O por hijo No, no, no Muy bien Muy bien Eso no se juega Entonces, don Carmelo ¿Qué sigue? ¿Qué le decimos a la gente? No, todo un rito más Fuegato es que todo Tenemos que son Porque son muchos teclados Sí Hay que hacer ajustes Hay que ordenarlos Enlaces Todo ese jale Muy bien Muy bien Aquí lo vamos a estar viendo No, bueno Ahorita le seguimos No, no, no Está bien En la tarde nos vemos Y yo le agradezco Y que bienvenidos a Matamoros Muchas gracias Bienvenidos a Matamoros Muchas gracias Gracias a ustedes Por visitarnos Y por Y por traernos La música de nuestro querido Amigo Rigo Tobar Gracias Gracias a ustedes Bien Pues aquí estuvimos En la tarima Están Están afinando apenas aquí Los instrumentos Están Están instalando Revista Vertical Periodismo que va a fondo Subtitulado Gracias por ver el video.